Desde mi hora más tierna no he sido como otros fueron, no he percibido como otros vieron. No pude extraer del mismo arroyo mi placer, ni de la misma fuente ha brotado mi desconsuelo. No he logrado hacer vibrar mi corazón del mismo modo, y si algo he amado, lo he amado solo. Entonces, en mi infancia, en el albor de una vida tormentosa, del crisol del bien y del mal, de su raíz misma, surgió el misterio que aún me abruma. Desde el venero huelvado, desde el rojo acantilado, desde el sol que me envolvía en otoño con su pátina bruñida, Desde el rayo electrizante, que me rozó seco y rasante, desde el trueno y la tormenta, y la nube suave y clara, Que, en el cielo transparente, formó un demonio en mi mente.